Música Hola como están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal En esta ocasión les voy a dar unos skins para su Rocket Talk Que son editados por mi, no los he creado yo Y bueno, son de estas repisas que son ya muy conocidas, ya muy famosas Y bueno, yo lo único que hice fue cambiar ese color Ya que solo venía en color café Y bueno, era original porque viene en color de madera Bueno, yo las modifiqué y les cambié lo que sería el color Bueno, en la descripción del video van a encontrar lo que sería este autoextraíble Al cual ustedes van a dar doble clic Y se les va a abrir esta ventana Que dice Rocket Talk, repisas Y bueno, son este... Dice suscríbete, da clic en instalar Le van a dar clic en instalar Y se les va a hacer lo que sería la carpeta Y bueno, van a tener una carpeta como esta En donde contiene lo que son siete elementos Son seis colores nuevos No los había visto en YouTube Ni nada Bueno, del diseño de repisas sí Pero del color no Bueno, aquí hay un texto que dice Léeme, distrola, gracias por descargar y leer este archivo Yo suelo modificar el color de estos skins de Rocket Talk ¿Quieres más skins? Déjame un comentario y dale like a mi video Vi Tutos Orange Y aquí te dejo mi Facebook Mi... Mi canal, mi Facebook Y de adiantar Bueno Estas son las que lo que serían las repisas Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser seleccionarla Va a seleccionar todas Y vamos a dar clic derecho Copiar Y bueno, yo nada más voy a copiar esta Porque las demás ya las tengo Y vamos a irnos a nuestro equipo Disco local C Archivos de programa Presionamos la tecla de... De la tecla R Para que se nos vaya rápido aquí a Rocket Talk Aquí en skins Vamos a irnos Clic derecho Pegar Se nos ha pegado lo que es La carpeta que dice repisa blanca Bien, vamos a cerrar Vamos a ir aquí a opciones del Doc Si tú no tienes este... Esta imagen de opción... Bueno, este icono de opciones del Doc Puedes dar clic derecho a cualquiera Y le pones aquí opciones del Doc Y se te abrira aquí Entonces aquí ya tú vas a tener Lo que serían Los... Los... Los siete skins Que te estoy dando Que es el blanco El azul El verde El naranja El rosa El morado Y ya No, son seis Si son seis Bueno Este... Espero que te gusten mucho El blanco se ve medio gris Pero no le pude poner bien blanco Y bueno, espero que te gusten mucho La verdad me desmere haciéndolos Y esperándolos ¡Suscríbete al canal! C Otra Kur Gracias. Gracias.